Hola, hoy te voy a decir algo que me han preguntado varias veces que es cambiar el nombre a la cuenta de usuario de Microsoft. Yo te voy a mostrar ahora el nombre que tengo. Bueno, el nombre que tengo es Rubén, este es el nombre que tengo de usuario en Windows y lo voy a cambiar por otro que diga Aztecno. Ahora te digo cómo. Voy a cerrar acá. Vamos a ir a cuentas, o sea que vamos a ir a inicio, configuración, cuentas y lo primero que hay que hacer es crear otra cuenta que es la que va a tener el nuevo nombre de usuario. Entonces vamos acá a donde dice familia y otros usuarios. Ahí haces clic donde dice agregar otra persona. Bueno, yo voy a agregar una cuenta local. Entonces voy a hacer clic acá donde dice no tengo los datos. Ahora hago clic acá donde dice agregar un usuario sin la cuenta de Microsoft. Y acá entonces le voy a poner el nuevo nombre. Le voy a poner Aztecno. Así me hago propaganda. Bueno, en seguridad no le voy a poner nada. Si vos querés también puedes ponerle una clave, pero yo no voy a poner nada. Siempre para que no se nos haga largo todo esto. Lo único que voy a hacer es clic en siguiente. Y listo, ya tengo creada la cuenta local. Ahora esta cuenta local tenés que dejarla como administrador. Así que haces clic en la cuenta. Después vas acá donde dice cambiar tipo de cuenta. Y la dejas como administrador. Listo, ya tengo esta cuenta que queda como administrador. La otra cuenta también está como administrador, pero no me interesa. Lo que hay que hacer ahora es cerrar sesión y abrir con la otra cuenta. Ya hice un tutorial de cómo es el proceso. Así que si vos querés ver exactamente cómo es todo, podés ver este tutorial de crear una cuenta local. Yo directamente voy a cerrar sesión en esta cuenta y voy a seguir con la otra cuenta ya activa. Entonces lo que voy a hacer ahora es cerrar sesión y abrir con la otra cuenta. Cierro acá y después sigo entonces con la otra cuenta. Bueno, ya se ha iniciado sesión con la otra cuenta. Esta es la cuenta entonces que dice Aztecno. Ahora voy a ir a la carpeta de usuarios para ver los nombres que hay ahora. Bien, este es el nombre entonces de la otra cuenta y este es el nombre nuevo de esta cuenta. Ahora lo que voy a hacer es eliminar la cuenta que dice Rubén, entonces me va a quedar solamente la que dice Aztecno. Para eso tenés que ir a la barra de tareas, hacer clic derecho y vas al administrador de tareas. En el administrador de tareas voy a poner acá donde dice más detalles. Vas a usuarios, en usuarios, acá donde dice Aztecno haces clic derecho, administrar cuentas de usuario y en administrar cuentas de usuario vas a ir acá donde dice administrar otra cuenta. En administrar otra cuenta vas a la cuenta anterior que dice Rubén. Haces clic donde dice eliminar la cuenta. Te da la opción de conservar lo que tenés en el escritorio, documentos, favoritos, música, imágenes y videos que se va a conservar todo en una carpeta nueva que va a quedar creada acá en el escritorio. O sea que todo lo que tenías vos de la otra cuenta va a quedar ahí en una carpeta del escritorio. Eso no lo perderías. Lo que sí vas a perder, por ejemplo, es lo que tengas en la carpeta descargas. Pero bueno, por ahí lo más importante que uno tiene es documentos, música, imágenes, etc. Yo voy a poner conservar los archivos. Y una vez que has puesto conservar archivos, pones eliminar cuenta. Este proceso tarda porque acordate que se está creando la nueva carpeta en el escritorio que acá la ves con todos los datos que vos tenías en la otra cuenta para que los tengas disponibles. Una vez que se terminan de cargar, se borra la cuenta. Listo, ya se eliminó la cuenta anterior. Ahora quedó solamente esta cuenta nueva. Y te voy a mostrar entonces ahora cómo ha quedado el usuario. Voy a cerrar acá. Entonces, ahora la nueva carpeta de usuario en Windows 10 es Aztecno. La otra no está más porque hemos eliminado la otra cuenta. Si vos haces clic acá donde dice Inicio, ves que solamente está esta cuenta y no la otra que decía Rubén. Así es entonces para cambiar la carpeta de usuario en Windows 10. No te olvides de suscribirte al canal para hacer todo lo que se te ocurra en Windows 10 y en tu PC. Nos encontramos en el próximo tutorial. Chau!